Se dio la cuenta para Yadier Molina, el lanzamiento viene. Ahí está, ahí está, vamos, vamos. A Jardín Central y ahí está, el imparable 2000 para Yadier, el marciano Molina que apunta al cielo. Yo sé que está aguantando las lágrimas, se mete en la historia, junto con los más grandes en la historia de Cardenales. Están Musial, Rodgers Hornsby, Albert Pujols, el ídolo de Yadier, su hermano, su amigo, su confidente, Lou Brock, Eno Slaughter y la Isla del Encanto está de fiesta. ¿Por qué? Porque Yadier Molina consigue su imparable número 2000. Benji. Increíble, Polo, qué emoción, qué emoción. Eso es como crear el hit 3000 para una persona, ¿verdad? Un position player que juegue regularmente las posiciones. Increíble. Qué brutal, de verdad que sí. Súper orgulloso, súper orgulloso.